La propuesta bipartidista que se encuentra actualmente en el Senado estadounidense, conocida como NICA Act, abre la posibilidad de que Washington aplique medidas al gobierno de Nicaragua en el financiamiento a través de organismos internacionales. Para condicionar los fondos de préstamos y de ayudas a Nicaragua al desempeño en derechos humanos y democracia y del régimen político. José Miguel Cruz es investigador de la Universidad Internacional de Florida y estima que este instrumento de ley tiene el objetivo de apoyar el alivio de la atención social que afecta a ese país. Cómo ayudar a los ciudadanos nicaragüenses para encontrar los caminos de democracia en Nicaragua. Por su parte, Manuel Orozco de la Organización Diálogo Interamericano dijo en entrevista vía Skype que esta normativa debería ser dirigida a determinados individuos. De lo contrario, el pueblo nicaragüense se verá afectado. Tal vez no es la más idónea porque afectaría el bien público más que el régimen mismo. Sin embargo, imponer sanciones a ciertas personas en particular tendría un efecto mayor. El profesor José Miguel Cruz enumeró algunas de las razones que impulsan este proyecto de ley. El actual régimen ha venido limitando los espacios de expresión pública, los espacios de expresión democrática de buena parte de los ciudadanos. El Ejecutivo nicaragüense básicamente controla todos los órganos del Estado, todas las instituciones del Estado. El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado este proyecto de ley desde su planteamiento, asegurando que la normativa viola la soberanía nicaragüense y se convierte en una práctica de política regresiva. José Pernalete, Voz de América, Miami.